Comenzó a sonreír lentamente, sin pensar el porqué ni el motivo, un aroma de amor de repente, acelera en su sangre el latido, en la jaula del pecho candente, un rumor de caricias crecía, y en los ojos el sol de un romance, le devuelve el sentido a sus días, amor, 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 olora no me olvides, dolor, tristeza que redime, amor, 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 olora no me olvides, dolor, tristeza que redime, La esperanza le estalla en el pecho, inundando de luz el camino, y unos ojos les marcan el rumbo, donde yacen los sueños perdidos, agradece mirando hacia el cielo, el milagro de ver que está vivo, la señal del amor lo ha tocado, recobrando de nuevo el sentido, amor, 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 olora no me olvides, dolor, tristeza que redime, amor, 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 olora no me olvides, dolor, tristeza que redime, amor, 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 olora no me olvides, dolor, tristeza que redime, amor, amor, olora no me olvides, dolor, tristeza que redime, amor, olora no me olvides, dolor, tristeza que redime, amor, olora no me olvides, dolor, tristeza que redime, amor, olora no me olvides, dolor, tristeza que redime, amor, olora no me olvides, dolor, tristeza que redime, amor, olora no me olvides, dolor, tristeza que redime, amor, olora no me olvides, dolor, tristeza que redime, amor, olora no me olvides, dolor, tristeza que redime, y amor, 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 y amor,